¿Qué es el objetivo de la charla de esta tarde? Dentro de un mercado convulso, interesante y que tiene un mercado futuro con un crecimiento exponencial. Si al final de la charla hemos conseguido entender que es la seguridad y valorar de verdad lo que es un modelo de supervivencia, yo creo que todos nos quedaremos contentos. Muchas gracias.